¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy abriremos una caja de juguetes random, edición DreamWorks Animation. ¡Ay sí, como si estas cosas pasaran! Bienvenidos amigos a nuestra edición número 25 de juguetes random. Sí, sí, muy gracioso 25, pero la temática de la caja de hoy será diferente, pues puedo conseguir esta pequeña cajita con juguetes basados en las películas de DreamWorks. Este estudio que nos ha traído grandes películas animadas, que se han convertido ya en clásicos, y que en lo personal ahí se encuentran algunas de mis películas favoritas. Entre ellas Shrek 2, bueno de hecho toda la saga de Shrek en general, Wallace y Gromit y la batalla de los vegetales, el príncipe de Egipto, Madagascar, Kung Fu Panda, dragones y bueno, etcétera, bastantes películas buenas. Tantas obras maestras en cuanto a historia, animación y comedia. A mí me gusta mucho la B-Mobile. A mí me gusta mucho Chega de Osos. Esta es de Disney, menso. Ya lo sé, solo dije que me gusta porque me gusta. A mí me gustan los sopes con queso. Mira, hoy no te voy a correr tan feo nomás porque eres de DreamWorks, pero bye, a volar a otra parte. Como decía, DreamWorks. Más de 40 películas en casi 25 años. ¡Ja, ja, 25! Y bueno, pues el día de hoy recordaremos algunas de esas películas gracias a los juguetes promocionales. Entonces, pues ya no perdamos más tiempo, amigos, y vamos a abrirla. Y primero que nada vamos a cortar aquí la cinta adhesiva para revelar a todos los juguetes que están al interior. Perfecto, gracias, vieja confiable. Y ahora sí abrimos. Y veamos qué juguete, más bien qué película, hará su debut en este video de juguetes random. Entonces vamos a ver, ahí tenemos los juguetillos, no los vean todos todavía. Bueno, que al fin ya vieron la miniatura seguramente, pero vamos a ver, hacemos el debut con este juguete de aquí que es de... ¡Ja! ¡Konfu Panda! ¡Bárbaro! ¡Esta apertura será legendaria! Y qué cosas, amigos, pero casi siempre me salen juguetes de Kung Fu Panda en las bolsas random. Creo que esta ya es la cuarta vez y bueno, ahí poco a poco voy haciendo mi colección. Particularmente, este que tenemos aquí es el número 2 de la colección de la cajita feliz de la primer película de Kung Fu Panda. Y el personaje que nos salió, vemos ahí el diseño de la bolsita, claro que ya todos lo conocemos, es el maestro Shifu, juguete. Muy buen diseño de bolsita que tuvo esta colección, me gusta que ahí tenemos al personaje. Y bueno, por atrás vemos que es un juguete del año... del año 2008. Sí, precisamente el año que salió esta película en cines. Y bueno, de hecho yo me acuerdo cuando fui a ver esta película en el cine. Y de hecho, me comí una cajita feliz en el cine de contrabando. Metimos la hamburguesa y el juguete. Me salió Mantis, pero ya no lo conservo. Entonces espero conseguir a Mantis otra vez algún día. Y bueno, tenemos aquí la bolsita. Tenemos aquí el juguete de Shifu. Y aquí está el instructivo, algo arrugadillo por los años. Y miren, este es el Mantis que les decía. Aquí vemos pues toda la colección original de Kung Fu Panda, con los 8 personajes disponibles. Y por atrás tenemos aquí el instructivo en 4 imágenes y 3 simples pasos. Aquí tenemos entonces la figura del legendario maestro Shifu. Uno de mis personajes favoritos de la película. Que es medio gruñón, pero en el fondo es bien chido. Vemos aquí su atuendo de sensei, con una manilla pegada al pecho. Y en la otra vemos que sostiene el rollo del dragón. Un elemento bastante importante en la trama, pero bueno, ya sabemos todos que contiene. Nada. Por atrás me gusta que le pusieron aquí su mini colita de caballo, aunque bueno, no le pintaron el moño, pero... Bueno, es un lindo detalle. Y abajo ahora sí tiene su cola cola. Cola cola. Sus patas vemos que son mecanizadas y de hecho tenemos aquí la información del juguete. Remarks Animation, hecho para McDonald's 2008, China. Y como seguramente ya se dieron cuenta amigos, este es un juguete de cuerda. Pero no es tan tradicional como se imagina, ya que Shifu tiene cierto truco. Tres modalidades de hecho. Y es que la forma en la que camina depende mucho de la posición del rollo. Así de loco como suena, pero es cierto. El modo 1 es el regular. Donde ponemos el rollo así. Luego le damos cuerda. Mucha cuerda, vamos a ver. Luego lo ponemos aquí en el piso. Soltamos. Y sale caminando para adelante. No te vayas para allá, Shifu. Entonces ahí, como ven, camina para adelante. Y ahora camino tantillo para atrás. Pero bueno, mueve las patillas para adelante. Ahora vamos a ver el modo número 2. Donde lo que tenemos que hacer es bajar el rollo así para abajo. Después damos cuerda. Vamos a darle mucha cuerda al maestro Shifu. El maestro Shifu le enseñó al guerrero. Le enseñó su destreza para quitarle el miedo. Kung Fu Panda. Y listo. Lo ponemos aquí. Soltamos. Y camina en círculos. Más o menos hacia adelante y hacia atrás. Dando vueltecitas. No se decide para dónde va el Shifu. Dando círculos para adelante y para atrás. Muy bien. Gracias Shifu por la demostración. Y finalmente tenemos aquí el modo número 3. Que en mi opinión es el más loco de todos. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el pergamino aquí hacia atrás. Después le damos cuerda al maestro Shifu. Vamos a ver. Mucha cuerda. Para que camine bien chido. Muy bien. Creo que ya es suficiente. Ya trono. Ya trono. Lo ponemos aquí. Y miren lo que hace. Se va caminando para atrás. Adiós Shifu. Está bien loco eso. Adiós Shifu. Bueno. Ya se cayó. Pero bueno. Eso es lo que hace. Camina para atrás y a veces se cae. Pero bueno. Esa es la idea. De reversa mami. De reversa mami. Cielos. ¿Cómo hace eso? El rollo. Le está dando poderes. Tú siempre estás lleno de referencias compadre. Y ahí como vieron. Pues es un juguete de cuerda para nada tradicional. Impresionante habilidad maestro Shifu. Gracias maestro Tito. Shifu. Al fin nos encontramos en este universo. Tailong. Mi joven aprendiz. Me he vuelto muy poderoso maestro. Más que el maestro Windu. Más que el maestro Yoda. Creo que te equivocaste de película viejo. No me importa panda panzón. Dime que estás orgulloso de mí Shifu. Dímelo. Dímelo. No. Y como dijo una vez mi maestro. Mi momento ha llegado. Punto JPG. Shifu. No. Shifu. No se muera. No se muera. No estoy muerto idiota. No se muera Shifu. Por favor. No estoy muerto idiota. Es decir. Guerrero. Dragón. Solo estoy en paz. Entendí esa referencia. Y te troleó. Bueno amigos. Continuamos pues con este recorrido. Y vamos a ver ahora que juguete nos sale. Y tenemos este aquí. Oh. ¿Te gusta el jazz? Sí. Es mi anime favorito de DreamWorks. Oh. No estoy seguro de que estos son anime Ross. Pero bueno. Me alegra que te guste. Tito. Yo vi esta película en el cine. Ross. No vayas a empezar a hacer chistes de la B-Movie. Oh. Está bien. Bueno. Pues este es el juguete número 5 de la colección. De la cajita feliz de McDonald's. De la película DreamWorks B-Movie. Y el personaje que nos salió es Barry B. Benson. Juguete. Nadie menos que el protagonista protagónico de esta película. Y qué raro que sea el 5 y no el 1. Pero bueno. A veces el protagonista no siempre es el número 1. Es un juguete como ven del año 2007. Un año antes de Kung Fu Panda. Y bueno. En este año también salió Shrek 3. Y bueno. Vamos a abrir esta película. Digo esta película. Este juguete de la película de la B-Movie. Qué emoción. Qué emoción. Esta película es un meme en sí mismo. Y tenemos aquí. Aquí sale Barry B. Benson con su plástico. Y tenemos aquí el instructivo. Pues primero que nada. Y antes que todo. Le quitamos el plástico. Y se lo damos a Mister Oso. Saludos cordiales. Y vamos a ver el instructivo. Que al frente tiene la colección con los 6 personajes. Pero esperen. Esperen un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está Buzz Light Miel? Presente aquí en China. No. Me refiero a que dónde está aquí en el papel. A menos que. A menos que. ¿Eres exclusivo de McDonald's Latinoamérica? Pues a mí me gustan los bubulubus. Santos guacamoles. Tú podrías valer mucho en el mercado americano. Oye. ¿Por qué no sale mi foto? Ay. Es lo que te estoy explicando, menso. Bueno amigos. Si ustedes tienen un Buzz Light Miel. Sepan que vale mucho. Pues este aparentemente no llegó a la colección de Estados Unidos. Ese mono antes olía cerveza. Pero ahora huele a dinero. Ay. ¿Tú hayas probado la Tecata Light? Don Cangrejo. No lo secuestre. Pero de vuelta con Barry. Vamos ahora sí a ver la abeja de hoy. Tenemos aquí al protagonista de esta bizarra película. Y es tan extraña que hasta la película se hizo un meme. Literalmente toda la película es un meme. Es la historia de una abeja que se enamora de una humana. Y luego hacen un juicio y las abejas ganan. Y luego arrestan a Winnie Pooh por alguna razón. No sé. Pero a la mitad de donde Armando le pica la pompa a un gordis. Betty, yo a usted la amo. Bueno, ese fue mi resumen de la película. Ah, ahora es el resumen de vecinos invasores. Ahora bien, la figura es muy buena. La abeja es extraña, pero bueno, se parece mucho al de la película que es lo que importa. Con ojos azules, pelillo parado. Y unas antenas que son de cuerda y no de plástico. Justo como ya lo habíamos visto con Buzz Light Miel. ¡Ari-ri! Con estas me acuerdo que se comunicaba así como si fueran antenas de teléfono. Sí, bueno, bueno. ¿Quién habla? Buenas, buenas. ¿Habla Pizzas Castillo? No, habla Barry Benson. Ah, bueno. Me da cuatro de pepperoni y dos de chorihuevo. ¡Oh, que la que no vendo pizza! Bueno, entonces me da nomás un agua de jamaica. Por atrás tenemos sus alas hechas de un material diferente de este que hace ruiditos. Por aquí tenemos el aguijón, que no es nada filoso, de hecho. Y al igual que Shifu, este también es un juguete de cuerda. Y para eso pues tenemos que darle vueltas al panal, justo así. Así mero, así merengues. Vamos a darle vueltas. Aquí. Hasta que truene. Ya empiezo a trunar. Ok, para no lastimarlo tanto. Y ahora vamos a ver, soltamos y... Empiezo a hacer el baile de la abeja. Moviendo brazos y piernas. Ok, ok, bastante memástico. Está divertido, pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace en el piso. Muy bien, amigos. Pues vamos aquí a darle cuerda. Mucha más cuerda al barri de Benson. Esta historia de una abeja enamorada. Y vamos a ver. Así, listo. Y empezó a trunar. Lo colocamos aquí en el piso. Y vamos a ver qué es lo que hace. Empieza a hacer ese extraño baile de abeja. ¡Corre, corre, corre por el boulevard! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen baile se eche el barri! ¡Corre, corre, corre por el boulevard! ¡Ya no puedo más! ¡Corre, corre, 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 corre! Sin duda es un baile interesante. ¿Te gusta? Es mi baile para atraer a las hembras. Más bien para ahuyentarlas. ¡Mueve la colita! ¡Ah, ah! ¡Mueve la colita! ¡Ah, ah! Oye, Barry, sí supiste que hubo mucha controversia contigo, ¿verdad? Ya sabes, por lo de tener una relación sentimental con una humana. Muchos dicen que tú y ella están loquitos. Sí, sí lo supe, pero eso ya quedó en el pasado. Desde entonces prometí que jamás me volvería a enamorar de una humana. ¡Jamás, jamás de los jamases! ¡Lo prometo! ¡Bien dicho, Barry Benson! ¡Las abejas con las abejas! Ah, oye, Ross, ¿sabes dónde está el matamoscas? Ah, sí, él lo tiene misterioso. ¡Barry! 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 ¡A un lado, cara de pupú! ¿Qué rayos es un pupú? Hola, chiquitita. ¿Te gusta el jazz? ¡Ross, la abeja rara me está coqueteando! Vamos a ser muy felices juntos, nena. Oye, güerito, aléjate de mi novia. ¡No! ¡Tú escúchame, güerito! Yo le bajé la novia a un tenista fortachón. ¿Crees que no te la voy a poder quitar a ti? ¡Estás perdido, pa! ¡Soy el máster de la seducción! Llámame Papucho, nena. ¡Iu! ¡Mira esto, nena! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Tito! ¡Ahora odio la Bimovie! ¿Ross, puedo? ¡Adelante! ¡Por favor, hazlo! ¡Ya estoy comenzando a leer feromonas! ¡Se van a arrepentir de esto! ¡El mundo sin abejas! ¡El mundo sin abejas se pone todo gris! Sin abejas normales, sí. Pero tú eres una abeja pervertida. ¡No te preocupes, hermano! ¡Yo te cuido del balazo! ¡Volveré por ti, mi amada! Bueno, amigos, pues continuamos con esta apertura. Y ahora vamos a ver este juguetillo de aquí. Y parece que es The Spirit. La película de Spirit, El corcel indomable. Y esta es una de las muy pocas películas de Dreamers que no he visto completa. Solo he visto escenas y fragmentos de la película. Y bueno, sé que se trata de un caballo que habla. Y es un corcel que es indomable. ¡Uy, de vegas! Yo pensé que haga de un chayote que se haga domable. ¡No, misteroso! Si no, la película se llamaría el chayote domable. ¡Vegas, sarcasmo, mijo! ¿Los chayotes son sarcasmo? Ok, volvamos con el juguete Porfis. Este, como ven, ahora es un juguete de Burger King. Y para los que estén interesados, este es un juguete del año del 2002. ¡Ah, los viejos tiempos! Y bueno, pues vamos a abrir este caballo. Para ver qué caballo nos sale. O no sé, bueno, no sé si sean caballo necesariamente. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale. Porque tenemos aquí, parece que son las instrucciones. El instructivo aquí está, ahí está el caballo. Y luego tenemos aquí esto que es algo, una base, unos binoculares. Parece una binocubase, una binocubase. Ok. Y luego tenemos aquí, este no es el caballo, es el señor. Tenemos, ¿quién es ese Hernán Cortés? No sé. Y vamos a ver, tenemos aquí una cerca. ¡Excelente! Pues saquemos primeramente el instructivo, amigos. Vamos a ver qué contiene aquí. Ay, al parecer hay más. Tenemos aquí el instructivo y unas tarjetitas. Por lo que veo, sí, unas tarjetitas. Y la colección se llama Spirit, alcance de edición virtual. No sé qué es eso, pero suena interesante. Y tenemos aquí unas imágenes con su compa, con la novia y con el vaquero malvado. Abramos, pues, este instructivo y lo que tenemos aquí... ¡Un papel de Shrek! ¡Cielos! Y esto sí que está chido. Es un cupón que dice, compra una película y llévate otra gratis. Vaya, qué generoso Shrek, pero ya todo está en Netflix. Y como quiera que nos muestren las primeritas películas de DreamWorks. Puras joyitas. Así empezó todo y, bueno, tenemos aquí que puedes visitar mi página favorita, www.shrek.com. Esa es la mejor página web del planeta. Pero bueno, pues este fue nomás el papel gratis de Shrek. Y vamos a ver ahora sí el instructivo. Abrimos y tenemos aquí a... El coronel. Muy bien, pues no es un vaquero, es un coronel. Y parece que es una figura articulada. Y también que podemos ver imágenes en 3D con estas tarjetitas. Entonces, pues, lo principal que tenemos es la figurita del coronel. Pero no me gusta llamarlo nada más así. ¿Cuál es su verdadero nombre? George Armstrong Custer. Trump, Trump, Trump. Ha de ser chino. Es una figura muy buena que me parece representa muy bien al personaje. No le veo ninguna falla o aspecto negativo. De hecho, está muy bueno. En la espalda tenemos aquí impresa la información del juguete. Y tenemos aquí también su cabellera ideal. De cabellera ideal. ¡Ja, lindo peinado! ¡Ja, lo mismo digo! Pues tal y como lo permitieron, amigos, esta es una figura articulada. Al menos lo vemos aquí en los brazos, en la cintura, en la cabeza. Y si está en esta pose no crean que es porque le anda del baño. Yo creo que es más bien para que lo motes en el caballo. Si tuviera un caballo. ¡Si tuviera uno! Quizás luego me sale el caballo en otra caja Rambo. ¡Tito auxilio! ¡Este chavo ya me montó! ¡Dile que no soy un caballo! ¡Oiga viejo, bájese de ahí! La siguiente pieza que nos dan es esta base. Así como con arena del desierto. Donde podemos poner hasta cerca, que también nos viene. Tenemos aquí estos agujeritos para colocarla cerca. Justo así. Muy bien. Y también tenemos unos agujeritos aquí para colocar las botas del coronel. Y ponerlo justo así a ver si le atino. Porque no pierdo el tino. Y si lo pierdo, pierdo el camino. Dale, dale, dale. Y ya le di. Es un bonito display. Pero recuerden que también son binoculares. Donde podemos acercarnos al lente. Y bueno, si se fijan aquí está vacío. ¿Ven? Ahorita no hay nada por ahí. ¡Es cierto! ¡Ay, esa señora! ¿Cómo me...? La idea entonces es colocar las tarjetitas aquí en el visor. Justo así. Y bueno, ahora se supone que se ven las imágenes en 3D. Vamos a probarlo y ver si es cierto. Tenemos dos tarjetas con dos lados cada una. Y dos imágenes de cada lado. Así que si mi geografía no me falla, tenemos un total de ocho imágenes diferentes. ¡Dije esta geografía! ¡Matemáticas, hijo! Bueno amigos, pues vamos a poner aquí la primera tarjetita con este fondo. Y vamos a sumarnos mejor para ver la imagen. Y bueno, vamos a acercarnos. Y tenemos ahí... Vamos a ver que enfoque la cámara. Y parece que tenemos a... No está enfocando bien, ¿verdad? Más cerquita, más cerquita. Muy bien, y ahí ya se ve muy claramente. Y es una imagen de Spirit contra el coronel. Los rivales de la película. Y bueno, no se ve muy en 3D la imagen, pero sí se ve al menos muy nítida, muy bien. Le tuve que quitar el coronel y la cerca para que se vea mejor. Y bueno, ahora vamos a voltear esta imagen. Y tenemos más fotos. Entonces vamos a ver. Y ahí vemos otra vez al coronel, pero esta vez montando el corcel indomable. Pobrecillo. ¡Ay, eso me recuerda cuando el coronel se subió arriba de mí! ¡Ross, eso fue hace 20 segundos! ¡Ah, mamá, sí, cierto! Ok, pues ya vemos las dos imágenes de un lado. Y ahora podemos voltearla. Y tenemos aquí más imágenes. Otras dos que tenemos que ver. Y ahora aquí vemos... A ver... Aquí se ve Spirit. Pero siendo arrestado por otros caballos y vaqueros. Bueno, pobrecillo. Ahora vamos a voltear aquí la imagen. Y tenemos... Bueno, ahí ya la pueden ver. Parece que es el coronel bien enojado con Spirit. Y efectivamente aquí se ve en... Se supone en 3D. A ver que agarre bien la imagen. Y sí, ahí está. ¡Órale, corset! ¡Te voy a montar! ¡Jamás! ¡Ja, ja! Me divertí mucho grabando esa escena. ¿Cómo que grabando la escena? Usted es una caricatura. Y tú eres un juguete que habla, chorombolo. Bueno, amigos. Pues esta fue la primera tarjetita. Y ahora vamos a ver la otra que nos viene también con cuatro imágenes. Y bueno, vamos a poner aquí la primera. Nos acercamos aquí al visor. Y tenemos ahí al coronel con sus compadres. Pero ahí los vemos que están montando los caballos genéricos. No, Spirit. Vamos a voltear otra vez la tarjetita. Y ahora aquí tenemos una foto. Parece el coronel. Ahí. Sí, ahí está. ¡Coronel George! ¡Qué galán! Y ahora vamos a darle la vuelta una vez más para la última parte. Tenemos aquí como un establo. Y vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Y como era de esperarse, pues tenemos ahí al coronel montado sobre Spirit. Y dice, ¡Oh, el caballo es mío! Y todos están como bien asustados. Y bueno, vamos a voltearla una última vez. Y tenemos aquí... Vamos a ver, tenemos ahí a Spirit esperando en el establo con un señor que le está viendo. Y el otro por alguna razón le está viendo las nachas al caballo. Bueno. Pues, siendo sincero, inicialmente no esperaba mucho de este juguete. Pero terminó siendo uno muy completo. Buenísimo. Buena acción de juego y excelente calidad. Y ahora sí me disculpas, perro. Tengo un corcel que domar. Bato, la película se llama El Corcel Indomable. Por algo se llama así. ¡No lo puedes domar, hijo! ¡Entiende! Deberían hacer una que se llame Burro, el noble corcel. O también El Señor de los Burros. ¿Saben qué? A este punto me conformo con un burro. ¡Vámonos! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. ¡Oye, güerito! ¡Devuélvame mi burrito sabanero! Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos adentro de este show. Y la película que veremos a continuación es la de... ¡El Espantatiburones! Otra clásica película memera. Y aquí tenemos un excelente diseño de bolsita. Tenemos por aquí a Oscar, al pescado Will Smith. Y tenemos por aquí a Dreamworks Shark Tale. El título en inglés, pero en español es El Espantatiburones. No hecho para la reventa, hecho en China. Y este juguete es del año del 2004. Curioso que es exactamente el mismo año en que salió Shrek 2. Bueno, esta fue la época dorada de Dreamworks. Y pues vamos a ver qué pescado me salió aquí. Entonces... Y bueno, parece que más bien me salió un tiburón para que se espante. Tenemos... Creo que este es Lenny, ¿eh? Y bueno, tenemos más piezas. Por aquí sale el instructivo con la foto del Oscar. Y aquí tenemos otra pieza que parecen ser algas marinas. Y esperan, hay un pescado ahí. Pues como siempre, amigos, comencemos primero viendo el instructivo. En estos viejos tiempos, cuando todavía había instructivo, tenemos aquí el título de la película. Por aquí a Oscar de Burger King, recomendado para edades de 13 en adelante. Y vamos a abrir aquí el folleto. Y el juguete que nos salió se llama Swim and Spin Lenny. O el Lenny que nada y da vueltas. Cielos, me pregunto qué es lo que hace. Pues nada y da vueltas. Así se llama. Wow, ¿quién lo diría? Aquí tenemos entonces las dos opciones de funcionamiento. Y del otro lado, la colección de 10 juguetes diferentes. Vaya, no recordaba esta colección, pero todos se ven geniales. Hasta hicieron a las dos medusas fumadas como hicieron eso. Pero bueno, vamos a ver el que nos tocó. Y resulta que de hecho son los protagonistas de la película. Bueno, en realidad la estrella del juguete es Lenny. Pero esta cosa verde se supone que es Oscar. ¿Qué hubo, pues, perro? Y pues sí, esta es la base del juguete. Es el Oscar arriba de un puente. Y bueno, por aquí lo vemos por atrás. Nada más se ve la aleta y las pompillas a través del puente. Y bueno, pero está todo verde. Como que al rey le dio un flagel a pintarlo. Monarca tacaño. La pieza principal es por supuesto Lenny, su compadre. Un tiburón que no quiere ser asesino como su familia. Y por esa razón decide no comer pescados. Eso me recuerda mucho a la promesa del buen tiburón de Buscando Nemo. Los peces son amigos, no comida. ¿Están seguros de que esto no es una copia de Buscando Nemo? ¡Claro que no! Aquí no sale darla. Y aparte las medusas de Nemo no están fumadas como estas. ¡Ay, que te paya, que te paya, que te paya! Bueno, pues muy chida y muy bien hecha esta figura de Lenny. Tenemos por aquí en el costado toda la información del juguete Burger King 2004 Dreamworks. Hecho en China. Y como pueden ver aquí en la panza, amigos, este también es un juguete de cuerda. Y ya con este llevamos tres en un solo video. Primero vimos al maestro Shifu. Después al Barry Benson. Luego vimos al coronel, pero eso no es de cuerda. Y finalmente a Lenny, ¿qué? ¡No! ¡No! ¿Se rompió? ¡No! ¡Lenny! ¡Lenny, no te rompas! Ya no se rompió. ¡Ay, bueno! ¡Qué alivio! ¡Sí, qué alivio! Voy por mis lentes. Entonces ahí vemos, amigos, que le damos cuerda. Y con eso después le gira la cola. Bueno, le empieza a mover la cola, empieza a letear. Y bueno, esto es el juego principal. Pero claro que la idea principal es usarlo con Oscar. Así que lo ponemos aquí. Insertamos la base. Y bueno, la idea es darle cuerda. Así vamos girando al Oscar. Así. Tan, 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 tan. Y luego vamos a ver. Soltamos. Y entonces nuestro Lenny comienza a dar vueltas. Y creo que lo hice al lado equivocado, ¿verdad? Debe ser a este lado. Esperemos que sí. Muy bien. Damos vueltas. Y esperemos que ahora sí funcione. Entonces soltamos. Y aquí me está decepcionando. Ok. Para ese lado no es. Y para este. Ok. Funciona muy leve. Pensé que iba a ser más rápido. Pero se supone que da vueltas. Así como si Oscar lo estuviera lanzando. Así. Vamos a ver. Gira más rápido, Lenny. Ok. Ya no. Ya no gira tan rápido. ¿Qué le pasó? Vamos a arreglarlo. No se preocupen. Yo lo reparo. Ay. Muchas gracias, doctor. Simón. Con un golpecito se te quita. Mira. Gracias. No hay por dónde. Son 50 dólares. Oiga. No sea carero. Y todavía no sé cómo se funciona. Vamos a intentarlo una vez más aquí en el piso, amigos. Lo ponemos. Lo colocamos aquí. Ya le dimos cuerda. Y... No funciona. Ya está bien. Ya. Ya está viejo. Ya se descompuso el pobre Lenny. Pero bueno. Se supone que el Oscar. Le daba así las vueltas. Y luego lo sacaba volando. Para espantar al tiburón. Una batalla completamente fingida, claro. Me recuerda mucho cuando Patricio se golpeaba solo. Algo así sucede en la película. Y bueno. Creo que lo representan muy bien con este juguete. Que tristemente ya no funciona tan bien. Pero bueno. Esa es la idea. Se supone que también pueden nadar bajo el agua. Como dice el instructivo. Pero como vimos la aleta ya no funciona tanto. Entonces bueno. Siguiente lo intentamos. Pero no creo que nade muy bien. Aquí tenemos pues ya nuestra pequeña piscina portátil. Y ahora pues vamos a probar a Lenny. Sencillamente le damos vueltas como normalmente lo haríamos. Vamos a ver. Como que ya no está funcionando tan bien. Ya ni siquiera se escucha bien. Pero bueno. Esperemos que al menos lo ponemos aquí en el agua. Y vamos a ver si aletea. Bien. No hombre. Bien triste la cosa amigos. Ya la verdad no funciona muy bien. Pero bueno. Se está haciendo pipí. Fue bueno mientras duró. Al menos hace pipí. Es lo bueno. Bueno. Al menos mi sistema digestivo funciona. Oh. Sí. Sí. Qué triste. Muy bien amigos. Pues creo que llevamos muy buena racha de películas y de personajes. Pero es momento de continuar. Y el juguete que sigue. Por lo que veo. Que tenemos aquí es. Ah miren. De la cajita feliz de McDonald's. Este es el número uno. Y es de la película. Lo que el agua se llevó. Uf. Uf. Buenísima también. No se habla mucho de esta película. Pero a mí me encanta. Y el personaje que nos salió amigos. Es Roddy. Ah bueno. Finalmente un protagonista. Que sí es el número uno. No como otras abejas que conozco. Este es un juguete como ven del año 2006 McDonald's. Y lo curioso es que yo tuve este juguete cuando salió de la colección en el 2006. Y bueno luego lo regalé. Pero finalmente el destino lo ha traído a donde pertenece. De vuelta a mí. Como diría el Thanos. Y bueno vamos a sacar aquí a mi segundo. Pero más nuevo. Roddy. Y sacamos aquí la bolsa. Parece que tiene una bolsita de las patas. Ah qué fino. Qué fino me salió. Con estos vamos a quitarle la bolsita de las patas. Porque tiene dos. Y aquí el instructivo. Que es como una brújula. Sí. Como ven aquí en el instructivo. El juguete es una brújula. ¡Quémenla! No, no, no. Dije brújula. No bruja. Ah. Entonces no la quemen. Ni aunque fuera brúja la vamos a quemar. Del otro lado tenemos una imagen de Roddy con Rita. Y una serie de preguntas en inglés y en francés. Dicen. ¿Hacia qué dirección está tu casa? ¿Hacia qué dirección está tu escuela? ¿Hacia qué dirección está el sol ahora mismo? Y bueno, todo eso lo puede responder utilizando... La super Roddy brújula. Simón, el burcurrody. Y aquí tenemos pues la figura básica de este personaje. Un ratón bien fino como pueden ver. Con un peinado bien pipiris nice. Una perfecta sonrisa colgate de Wallace y Gromit. Y un trajecito de smoking pero que sí bien elegante. ¿Qué opinas de este chavo, mi pu? Fino, señores. Fino. Tenemos articulaciones en los brazos. En la cabeza porque las ratas de juguete lo pueden ver todo. Todo. Juega bonito, el sapo. Tranquilo, tranquilo. Solo soy yo, el chwerk. Ay, casi me matas de un susto. Bueno, pues la información del juguete la tenemos aquí en las suelas. Hecho por McDonald's 2006, Drivers Animation, Art of Animation, China. Y por supuesto que en la panza tenemos la brújula. Claro que en la película no tenía una brújula en lugar de sistema digestivo, ¿verdad? Pero alguna acción de juego tenía que tener este compadre. Entonces tenemos ahí el compás con los puntos cardinales, norte, sur. Y bueno, este y oeste no están, pero tú los deduces. Y lo mejor de todo es que esto es completamente funcional. Entonces, pues si te pierdes, ahí te vas guiando con el Roddy. Bueno, tampoco soy GPS, ¿verdad? Pero, sí. Oye, mijo, estoy perdida. ¿Sabes cómo puedo llegar Encanto? Oh, claro, madame. Encanto está en Colombia, y Colombia está en Sudamérica, y Sudamérica está en el sur. Eso ya lo sé, mentecato. Ay, no, qué carácter, abuela. ¿Me vas a decir para dónde está el sur o no? Sí, madame, claro. El sur está por allá. Gracias, mentecato. Bueno, amigos, pues ya solamente nos queda por sacar un juguete más. Y este, mis amigos, es el postre, ya que estuve dejando lo mejor para el final. Pues aquí tenemos finalmente otro juguete de Shrek 2. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este es, amigos, nuestro segundo de esta colección de juguetes legendarios. ¿Cómo olvidar el detector de mentiras de Pinocho? Todo un clásico que todavía funciona. Y eso es verdad. Y bueno, pues vamos a ver ahora cuál nos sale. Tenemos aquí la foto del Shrek, bien verde como siempre. Aquí el algoritmo de Shrek 2. Y este es un juguete, bueno, vemos aquí que es del año 2003. Dice 2003, pero como saben, la película salió en 2004. Y bueno, de hecho aquí dice 2004, entonces no se decide exactamente en qué año. Pero bueno, es un juguete de Burger King. Por atrás podemos ver el instructivo. Y vamos ahora sí a abrir este juguete. Mi película animada favorita de todos los tiempos. Y bueno, vamos a ver qué nos sale ahora. Está bien dura la bolsa. Bueno, es que el Shrek, como saben, es bien fuerte este Shrek. Igual las bolsas. No se quiere abrir. Pero bueno, por abajo ya sale. Y tenemos aquí el instructivo con Shrek y burro. Y por acá parece, parece el detractor de mentiras de Pinocho, pero no. Es un juguete diferente. Y tenemos aquí... Oh, miren esto. Es un videojuego de Shrek. Y lo que nos dan es esta pieza como en forma como de tronco. De madera de árbol. Tenemos aquí un sticker de Shrek bien antojado. Por aquí vemos la pantalla donde tenemos una cerca con pasto y el cielo. Se ve algo claro, es como el fondo del videojuego. Y estos son los botones de hoja para mover la cabeza de Shrek según esto. Pero yo no veo que se esté moviendo ninguna cabeza. No pasa nada, no pasa nada. Ay, siento que un ornitorrinco me controla. Debe ser porque ahorita está apagado, claro. Y de hecho, no sé si todavía funcione. Sería un milagro porque no siempre tenemos esa suerte. Pero esperemos lo mejor, esperemos lo mejor. Pensemos positivo y esperemos que el rey le haya puesto baterías de calidad. Y bueno amigos, pues están a punto de presenciar algo histórico. Si es que todavía funciona, entonces cambiamos aquí el interruptor de play a demo. Que no funcione, que no funcione, que no funcione. ¡Cállese payaso papanatas! Mira Pifa, si no jaló tu tiburón de cuerda, ¿tú crees que va a funcionar un videojuego? Bueno, Lenny, yo... Lenny es Chafo y Shrek no, Shrek no me va a decepcionar. ¡Pones demasiada fe en Chwerk! Pues vamos a ver amigos, el veredicto final. Y el veredicto final es... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Órale! Esto sí que es otra onda, ¿están viendo eso? ¡Wow! Todavía funciona. No me decepciono al igual que el detector de mentiras de Pinocho. ¡Wow! De esta misma colección, juguetes de calidad, con baterías de calidad. ¡Ja! ¡En tu cara! ¡En tu blanca y maquillada cara, payaso! ¡Va! ¡Vete a la payasa! ¡Ah! ¡Funciona! Increíble amigos, esto sí que es verdaderamente impresionante. Vemos ahí la cara del Shrek. Vamos a acercarnos un poquito más. Tenemos ahí la cara del Shrek bien comelón. Y vemos que van subiendo mariposas. Ahí ven la mariposa. Entonces tenemos que atraparlas. Y el chiste de esto es que tenemos que atrapar 12 en cada nivel. Vamos a ver... Por ejemplo, ahí me comí una. Espero que sí se la haya comido. Y bueno, son 4 niveles de dificultad. No podemos perder más de 6 mariposas en un mismo nivel. Si no perdemos... Vamos a ver. No sé si ya se me fueron o qué onda. Pero... Pero sí me concentro. Creo que sí puedo llegar a el nivel 4. Y bueno. Es un juego, como ven, bastante lento. Entonces no creo que lo vaya a grabar todo. No es un gameplay de Shrek. No se preocupen. Es una reseña del juguete. Pero bueno, solo quería ver... Quería que ustedes vieran que sí funciona. Y por lo que veo, sí. Sí, esto es una maravilla. Una verdadera maravilla de Shrek. Comiendo mariposas. Ahí está. Creo que sí. Nunca voy a llegar al nivel 4. Porque nos tenemos que comer... A ver, son 12 mariposas por nivel. 4 niveles. 48 mariposas en total. Y no se pueden ir 6 por nivel. Entonces... Bueno. Un juego bastante largo. Y bueno. Ya no sé qué más decir. Pero estoy muy impresionado. Estoy bastante impresionado. Porque esta cosa todavía sirve. Wow. Videojuegos de calidad, amigos. Esto sí. Esto sí que es calidad. Ahí está. Creo que ya pasé de niveles. Esto es el sonidito. O no. Tiene que salir una S, eh. No, sigue comiéndose mariposas el Shrek. Ahí está. A ver. ¿Dónde están las mariposas? Ahí está. Bueno. Bueno, amigos. Pues esa fue tan solo una pequeña demostración del juego. Y cuando veo esto digo... ¿Quién necesita un PlayStation 5 cuando tienes esta magnífica consola? El Shrek Station 5. Ojalá las baterías le duren felices por siempre. No sabía que a Shrek le gustaba tanto comer mariposas. ¡Ay, ya valí chorizo! Pero bueno. Muy divertido este jueguito. Horas de diversión garantizadas. Mientras aún vivan las baterías. Y con esto, amigos. Pues hemos terminado de ver los juguetes de hoy. Espero hayan disfrutado mucho de este video. Les haya traído nostalgia a ver algunas de estas colecciones. Y no dejen que el Barry Benson se acerque a sus esposas. ¿Te gusta el jazz? ¡Cállese! Pasemos mejor rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amiga Javiera Brown de Chile. ¡Saludín y a mi amiga Luisa y a su hermana Laura! Saludos a mis amigos Lays Enríquez, a Guadalupe Jiménez y a su nieto Cris. Y a Rubi Jaime y a su mamá de la Ciudad de México. Saludos y referencias para Héctor Jaime Ramírez. Saludos a mis amigos Carlos Laoz, Homero y sus aventuras. Adris Alpires, a mi amigo Carlos de Perú. Daniel Spider 2022 de México. Y finalmente, saludos a mi amigo Gael Cruz de Cuernavaca. Y bueno, amigos. Pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes. Y comentar cuál fue su personaje favorito de esta edición. O cuáles tienen ustedes de las colecciones que vimos hoy. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima, amigos! Oye, Barry, Patricio y yo escuchamos que te gusta el jazz. ¿Bromeas? ¡Adoro el jazz! ¡Suscríbete al canal!